Queridos amigos, seguidores y fans de la buena comida, comida rica, comida urbana, este espacio que vamos a empezar a crear, llamado el Gurú de la Lonja, está pensado en ustedes, que están dispuestos a recorrer la ciudad para conocer los buenos lugares que tenemos para comer. En esta ocasión estamos en Tacos Polo, unos tacos que son, más allá de ser famosos por su buen sazón, sino por toda la historia que conlleva, y bueno, pues esperemos les guste este pequeño espacio que generamos para ustedes por parte del surcate. Cómo lo cuentan es la variedad de tacos que tienes, aparte de vistecito y longaniza, que se hacen también campesanitos. Bueno, tenemos 7 tacos para preparar, básicamente son, pues a base de carne, pero hay de viste, churetas, olio, pepechalas. Tengo la ranchera, tengo la corteca, y acabamos de meter un embutido, que es la gran chisporra. Cada taco le agregas un poquito de papa, pejor y nopal. Tenemos 3 tacos bienes especiales, una es de árbol, que es la consendida de toda la ronda, y nosotros las vamos escogiendo por ahí entre semana, para que le cambiemos un poquito de sabor. Pero a mí se me antoja un campechano, pero la especialidad doradísimo, ya sabes, bien servido porque es especial para el burú de la ronda. Y también se me antoja, por qué no, el tema de la rachera, bien, bien, a la plancha, bien sabrosa, ya sabes, ¿no? Que suelte todo el jugo y que se quede bien dorado, ese cafecito hermoso, con un poquito de chistorra combinada, pero ¿sabes qué? Nada más en trozos, o sea, que la apartan a la mitad, no que quede desmenuzada toda la chistorra, ¿sabes? Está delgadita, pues se fríe bien, y ya si quieres ser trigo, voy a decir, ¿qué es lo que le podemos poner? Y, este, y bueno, pues ya, tómale la racha. ¿Algo de tomar? Obviamente te voy a pedir la famosísima cahuama, que más todos se pueden pedir, y es lo que hace diferenciado a la taca. ¿Tarro escarchado o...? Yo soy más de botella, pero tráeme un tarjeto normal. Un tarjeto normal. Un tarjeto normal. Lonja Pans, venganse a ver esto. No puede faltar la típica tortillita bañada en grasita, deliciosa. ¿Cómo es que se va a ir crujiendo poco a poco? Como bien escucharon, yo pedí un tarjeto de arrachera, viendo la edita, ya la he hecho de aquel lado, lo estamos viendo, ahorita va a partir la chistorra. Venga, vean que manera de servir el taco. Medio bistecito, nada de que picadito, no, medio bistecito. Y yo le puedo echar de gusto, o sea, si le puedo echar de todo, como fuera mujer. No te limites, no te limites. ¡Oh, Dios! ¡Eso es grato escucharse! ¡No te limites! ¡No, lo me voy a enamorar! Doradito, bien servido, como debe de ser. Por favor, Blavio. Gracias, gracias. Normalmente cada taco lo que acompaño con dos tortillas, parece que te estoy limitando. No, 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 está bien, Polo. Estoy a dieta. No, 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 está bien, Polo. Bueno, por eso me hice. Ahí hay papitas frijoles y nopales, manito. Su buena ración de nopalitos, vean nada más, qué delicia. Bien, bien. Esta guarnición es la combinación ganadora, señores. Gracias, gracias, Nadimir. Y papitas ya se nos están acabando porque no son famosas. Esto hace que el taco sea grande y bueno, uno quede con uno o dos tacos, máximo. Sacita de árbol, le va a dar un toque especial. Los tacos, todos los de, hacen de mis favoritos. 2 campechanos en un plato todo lo que queda abajo el doradito insisto, para todos los fans de lo doradito es lo mejor que hay el gurú se lo recomienda llegamos a la parte épica la parte que también se ha hecho famosa en Tacos Polo el muro de reconocimiento a los comensales si tú cumples más de 4 visitas consecutivas a Kids Polo puedes aparecer aquí tengo la ilusión, la certeza y convicción de que se me haga costumbre venir aquí a degustar de la variada sencillez pero con calidad de los tacos y venir a degustar y al día de mañana estemos aquí el gurú de la lonja esté presente en el muro de la fama de los inmortales de Taquitos Polo les pedimos de aquí del buen amigo Polo Polo por favor dinos tus horarios, tu dirección de todo para poderte localizar y comer bien primeramente más que nada agradecerles por tu presencia por el reportaje por hacer por parte de este reportaje invitación a toda la gente mi ubicación es encarcelado en el distrito de Don Aldones esquina de Yatoluca utiliza cualquier referencia a Tacos Polo y te vas a llegar a este lugar los espero aquí Tacos Polo amablemente les espero perfecto Polo y muchas gracias por toda la atención nos vemos por la segunda ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!